¡Ey! 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 Corre, corre, corre! No mames, vaya un chingo de chotas. ¿Ven qué pelo? No mames. ¿Qué es lo que prosiguiamos a hacer? Nos separamos y dividimos a todos. No, no, no. Es una mala idea. Hombre, Ley 29. Ray Six estará conmigo. ¿Estás seguro de esto? Así que hay que hacer, hombre. ¡Vámonos mejor! Sí, sí, sí. Es una mustang mitina exclusiva. Fuck the man. Vasaki, vasaki. Vasaki, vasaki. Escucho voces en la noche que me dicen matar. Clicaron mis plumas, pero la hoja no se aguanta. Como un soldado en el campo de batalla. Paro de rayar hasta que suenen la campana. No te furias. No te enojo. Demonios en mi oreja diciendo que soy un monstruo. Pensamientos locos, se me viene al coco Pato peligroso con las rimas que compongo Y se hacen realidad, verbal de verdad, llegando claridad Y un día, y un día de fuego caerá Atacándote mental como un psicopata Rugarán, que les muestre piedad Verán, muerte y oscuridad Llorarán, que los venga a salvar Se van a enfrentar un masacre lirical Mis dedos se me sueltan, el malandro se me sale Exploto, exploto con palabras de ataque La ira de mi tinta dibuja una imagen Cada letra, cada rima, te dolor y te coraje El salvaje, de la ciudad de Chicago Matando, pone el micrófono en la mano Veterano, la manera que lo hago Masacre, masacre, tiene un nombre malo Masacre, masacre, quiero masacre Los aniquilos con las balas de mi arte Con palabras de arte Intentemos cuando me encuentres en la calle Masacre, masacre, quiero masacre Los aniquilos con las balas de mi arte Con palabras que arte Intentemos cuando me encuentres en la calle El mundo se pierde en la vida debilita He venido ahora por tu alma que me grita Soy el ángel de la sombra, lo enfermo de tu mente Aquel que no se muere, el veneno, la serpiente La oscuridad asoma, absorbiendo al decadente Prestagio los hechos de la muerte, su sirviente Apunta, dispara, aquí nada me para Mas arena, hay regala en el desierto del Sahara Observa, habla, aquí nadie lo salva Si las balas son de plata, entonces voy por su garganta Sangre, sangre, corre por el piso No soy de esta vida, no se a mi quien me hizo Suenan los tambores en el templo de la furia La cordura desvanece, le da paso a la lujuria Octubre 31, esa idea es solo tuya Mátalos a todos cuando el lobo solo aúlla Mátalos a todos, no se a mi que 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 no se a mi El ángel de la noche hoy te envuelve en la furia, bienvenido a la iglesia, aquí todo se derrumba, hoy los cuertos de otra tumba se vuelven realidades, puedo mover las cosas, hechos paranormales, invado a las ciudades, un demonio en la mente, indica, continúa, susurra, no hay detente, lo miro en el espejo, filoso son sus dientes, suele descargarme para continuar demente. El ángel de la muerte, revívelo. ¿A cambio de qué? ¿Tú, alma? Sí. Sí. ¿Maldá te estoy? Juego cerape, estos reservos, levantad nada más la menina. Tranquilo, tranquilo, el pueblo de la H está aquí, calma, tranquilo. Estoy herido, güey, tienes que mandarme gente, pero ya, cabrón. Ok, ok, pasa. Mierda. 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 Gracias.